En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Liturgía del viernes 26 de enero de 2024. La liturgía está tomada del libro segundo de Samuel, capítulo 11, verso 1 al 4a.4c, raya 10a.13 al 17. El Salmo 50, misericordia, Señor, hemos pecado. Y el Santo Evangelio está tomado de Marcos, en el capítulo 4, verso 26 al 34. En aquel tiempo Jesús decía al pueblo, el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola. Primero los taños, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoja, porque ha llegado la sierra. Dijo también, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? Entonces, ¿qué parábola usaremos? Como con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña. Pero después de sembrada, crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a sus ojos. Con muchas parábolas parecidas, les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, el evangelio de hoy nos habla de la semilla. La semilla que se siembra y la semilla que al sembrarla debemos tener cuidado. Por ejemplo, usted, padre de familia, madre de familia, la semilla que usted va a sembrar en su hijo, en su hija, esa semilla que usted siembra en su hijo, en su hija, debe ser una semilla que usted espera que mañana más tarde pueda dar frutos y que ese fruto esté acorde a lo que usted verdaderamente ha sembrado. Para eso, entonces, se requiere que usted como padre de familia, como madre de familia, usted debe abonar la tierra. Debe cuidar todos los días esa semilla, limpiarla, abonarle, ponerle agua, ponerle buena tierra, no le va a colocar arena vacía, arena, porque si le pone solamente arena, hermanito, no va a producir. Entonces, necesita que por decir algo esa arena, tenga la tierra pertinente para que ella pueda ir creciendo, pueda dar frutos en el mañana. Por eso, esos valores, esos principios que usted le enseña a su hijo, a su hija, es lo que usted quiere que ellos sobresalgan en el mañana. Y por eso hay que irlos abonando. Y usted tiene que ser ejemplo de vida para ese hijo, para esa hija, para que así, al ser ejemplo de vida para esa persona, esa persona pueda ir tomando un ejemplo que va a llevarlo a usted al encuentro con Dios en la realización de la vida y a ser una persona de bien, a ser una persona excelente hoy, mañana y siempre, todos los días de nuestra vida. Por eso, mi querido hermano, no debe descuidarse, porque si usted se descuida, entonces se mete la maleza, se mete el enemigo y le hace daño, porque usted enseña en el hogar. Y si usted, esa enseñanza no es firme, no la ha sembrado en una tierra buena, fértil, entonces ese muchacho, esa muchacha, ese hijo, esa hija, cuando salga de la casa, que vaya a la escuela, que vaya al colegio, que vaya a la universidad, entonces le llega el enemigo, le llegan los supuestos amigos, que no son amigos, sino que son malignos, entonces él se va a dejar llevar e influenciar por él. Pero si usted ha sabido enseñar y que esa enseñanza ha sido fortalecida y bendecida por Dios, ese muchacho, esa muchacha no va a perecer. Así que, mi querido hermano, evalúate, evalúate, a ver de qué manera estás enseñando a tu hijo o a tu hija para que pueda crecer en el mañana. Es importante que nosotros tengamos presente eso. Por eso, con esa manera de enseñar, usted se va a ahorrar muchos dolores de cabeza. No va a tener problemas, no va a tener dificultades. Porque la enseñanza de nuestros padres en el pasado era una enseñanza que nosotros, los seres humanos, sus hijos, obedecíamos y sabíamos respetar. ¿Por qué? Porque ellos supieron enseñarnos valores y principios que nos llevaron a nosotros a poder establecernos como personas de bien y a formarnos para el mañana. Entonces, no nos den miedo y nos exigían y nos colocaban, por decir algo, castigo, pero que esos castigos no eran porque ellos querían, no nos querían o porque ellos querían hacernos daño. Por el contrario, querían hacernos el bien. Y podemos ver que en la sociedad de esa formación del pasado difícilmente encontramos personas que andan por el mal camino porque apenas que los papás se daban cuenta que nosotros errábamos en algo, inmediatamente nos corregían, inmediatamente nos llamaban la atención, inmediatamente tenían allí como la enseñanza, la moraleja, el castigo que podíamos tener, pero no castigo de destrucción, sino de, ante todo, de construcción, de edificación del ser humano. Todo eso nos enseñó a crecer. Y eso es lo que nosotros hoy nos hace falta y debemos aprender. Y ustedes, padres de familia de la nueva generación, deben aprender hoy, mañana y siempre, todos los días de la vida. Hoy nos presenta la liturgia la memoria de los santos Timoteo y Tiro. Estos queridos santos eran discípulos del gran apóstol de los gentiles, San Pablo. Y el nuevo calendario litúrgico los coloca después de la fiesta de la conversión de San Pablo. Timoteo es la imagen del discípulo ejemplar, obediente, discreto, eficaz y valiente. Por estas cualidades, Pablo quiso que fuera su compañero de apostolado en vez de San Marco. Durante el segundo viaje misionero en el año 50 había nacido en Listra, en donde Pablo lo encontró durante el primer viaje y fue de los primeros convertidos al Evangelio. Había sido educado en la religión hebrea por la abuela, Loida, y por la madre, Eunice. Desde su encuentro con Pablo siguió su itinerario apostólico. Lo acompaña a Filipos y a Tesalónico. Murió mártir en el año 97. El segundo fiel colaborador de San Pablo fue Tito, de origen pagano, convertido y bautizado por el mismo apóstol, que lo llama Hijo Mío. Se encuentra en compañía de Pablo en Jerusalén en el año 49. Hizo con él el tercer viaje misionero y fue Tito quien llevó la carta de las lágrimas de Pablo a los fieles de Corinto, restableciendo la armonía y organizando la coleta para los pobres de Jerusalén. Después del cautiverio de Roma, Pablo, de paso por Creta, dejó a Tito por la misión, con la misión de organizar la primera comunidad cristiana. Una antigua tradición históricamente no confirmada, dice que Tito murió en Creta, de edad muy avanzada. Dios Padre, de bondad y misericordia, por intercesión de tus santos obispos, Timoteo y Tito, imploro tu gracia de bendición y sanación para que te digan, dar la salud corporal y espiritual a nuestros hermanos enfermos. Y te pido, Padre, que a todos y cada uno de los que en este día tú les está regalando un año más de vida, les bendiga, les proteca, les acompaña y les fortalezca todos los días de la vida. Y a todos los que hemos participado de esta sagrada liturgia matinal despertar con Dios, despiértanos con tu santa bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones.